Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Aquí nadie descuida su deber que nosotros. De caldear el ambiente para el partido de hoy. Miremos donde miremos hay colorido y pasión a reudales. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Francia. Gracias por ver el video. Si bien este encuentro no tiene el calibre que tendría en otras circunstancias, se hablará largo y tendido del resultado. Así que nadie querrá bajar el pie del acelerador. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los minutos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el once. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. ¡Se pone en juego el balón! Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Una perla, una perla a mí que yo lo lanzaba. O sea, para jugar una zurda fantástica, para jugar en varias posiciones. Pegado a la banda izquierda como extremo, como segundo punta, incluso más interior o falso nueve. Hemos visto bastante también. Jugador completísimo de los que yo siempre quiero en mi equipo. ¡Me lo has quitado de la boca! ¡Allá va el centro! Vique lo ya alzaba. ¡Excelente acción defensiva! ¡Que le han cerrado la puerta en las narices al contrario antes de poder ni asomarse! ¡Dembelé! No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival. ¡Hulgarte! ¡Pues no va a poder irse de su par! Parece estar dominando con su estilo. Y que lo digas, Carlos, y que lo digas. Y los laterales, ojo, se están sumando al ataque también. Pero bueno, que tengan cuidado de no descuidarse para no dejar muchos huecos en defensa. ¡Niquel Merino! ¡La cuelga! ¡Empape! ¡Alvina Martiños! ¡Hasta ahora, no hemos tenido ni una sola clara ocasión de gol! ¡Pierney! ¡Les pide a sus compañeros que se la pasen! ¡Los vamos a jugar! ¡En la altura de los gols! ¡En la altura de los gols! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Pues nos vamos al descanso con cierta decepción, ¿no, Julio? Hemos visto un toma y daca interesante, pero ha faltado esa chispita, ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol en estos tres cuartos de hora. Lo dicho, 0-0 de momento. Bueno, han jugado un mal partido, en especial en los puntas. Un equipo demasiado defensivo, yo creo, que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Martín Subimendi. A la segunda parte ya le están empezando a salir las canas y no hay gones todavía. ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. En partidos así, de verdad. Pudo ser tarjeta, ni desde luego me dio la impresión que lo merecía. A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada. En esos casos es algo inevitable, la verdad. ¡Depine! ¡No! ¡No me muerda! ¡Dobel de Abre! El portero se hace con ella. Balón largo del portero. Pase a la banda izquierda ¡Por el centro! ¡Balón templado! ¡Y aparece para despejarla! El nivel de intensidad, os digo, es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todos Dembélé Ugarte Vitinha ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido Intenta colarla ¡Balón para arriba! ¡Bienvenido! ¡No hay tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores!